Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a este su nuevo episodio de Entre Mentes. Hoy estoy muy contento porque recibimos un amigo muy joven, pero con una gran trayectoria ya, un gran legado y que ha dejado muy en alto ya la historia y las tradiciones de nuestro Tonala. Él es Jesús Díaz. Bienvenido, Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Edgar. Encantado de la vida de que me tomen en cuenta. No, hombre, gracias a ti por aceptar la invitación a Entre Mentes y que podamos conocerte, que nos puedas platicar y que podamos adentrarnos más a lo que nos representa a muchos de los tonaltecas a través de sus manos y de su arte. La artesanía. La artesanía. Sí, sí, sí. ¿De dónde eres? ¿Quién eres? Platícanos, empecemos. Mira, pues principalmente vengo de una herencia familiar aproximadamente de cinco generaciones. Desde mis tatarabuelos hasta hoy en día, mi nombre completo Antonio de Jesús Díaz Midrano, 29 años recién cumplidos y pues originario de Tonalá de toda la vida. Ahora sí que nací en el barro, en cuna de barro la verdad. Cinco generaciones. ¿Tienes datos de cuántos años atrás? Alrededor tal vez de 300 años, 350 más o menos. ¿Cómo crees? Sí, sí, sí. Y la casa familiar del lado materno, que es la que tiene más herencia familiar, sigue perteneciendo a la misma familia. Ok. La misma, este, es algo bien padre que dentro de la casa familiar del abuelo, se ve el transcurso del tiempo, este, hay nichos de la época cristera, o sea, es una casa muy, muy antigua. Están plasmados ahí los años de la historia. Sí, todo, todo parte de lo que fue, ha sido la historia tanto familiar como pues del mismo municipio. Por supuesto. ¿Y de dónde entonces viene esa raíz? ¿Del papá? ¿De la mamá? De ambos. De ambos. Tengo esa dicha de haber aprendido el barro jugando principalmente porque lo aprendí desde que era un niño. De la familia de mi mamá son cinco generaciones. Ok. Que es desde mi tatarabuelo hasta hoy en día. ¿Cuáles son los apellidos de la familia de tu madre? Medrano. La familia Medrano. Que es una familia muy arraigada. Por supuesto. Aquí en el municipio. Y de la familia de mi padre yo soy la tercera generación, que lo fue mi abuelo, mi padre y pues ahora yo actualmente que ya formo la tercera generación. De la familia Díaz. El taller precisamente donde estoy yo, donde trabajo junto con mis padres, mi familia y colaboradores, es taller de la familia Díaz Medrano. Tanto de uno como de otro, pero la herencia más fuerte es de mi mamá. Híjole. A lo largo de los años, de mis tatarabuelos se han trabajado un poquito de diferentes estilos, pero siempre es barro. Mis tatarabuelos hacían los jarros y las cazuelas. Mis abuelos también. A mi mamá todavía le tocó esa parte de hacer cazuelas, jarros. Luego, posteriormente empiezan con el puerquito del barro Betus, las famosas alcancías floreadas con anilinas, que era pues algo muy muy típico. Muy tradicional. De ahí nace esta parte del Betus y bueno, somos parientes directos del señor Candelario Medrano, que es un ejemplo familiar de su humildad, pero la grandeza que tenía a la vez. Por supuesto. No tan cercana, pero tampoco tan lejana, somos parte pues de la misma... Tiene el mismo linaje. Exactamente. El mismo apellido. Y digo, idea de mi papá fue que yo aprendí la parte del bruñido. Mi abuelo, este... Mi abuelo no se dedicó toda su vida a la cerámica, sino que trabajó en una empresa. Al cerrar esta empresa con su liquidación, este... Se pone a trabajar con el señor primitivo Césate, de la familia Césate. Mi abuelo se enseñó a trabajar lo que era el barro Petatillo y el barro Bruñido. Ya cuando mi papá creció, creció, perdón, ya el taller en forma era del barro Bruñido. Ya lo que había empezado mi abuelo continuó con mi papá y sus hermanos. Son 15 hermanos que tuvo mi papá. Y pues era el taller entre mis tías. Todos participaban ahí. Todos participaban. ¿Tú tienes más hermanos? Sí. ¿Y participan también en esto? Desgraciadamente no. Soy el tercero de cinco hijos en mi casa. Ajá. Heredero de las tradiciones del abuelo, de mis abuelos, pero el único nieto de ambas familias que sigue continuando la historia familiar. ¿Cómo crees? Y somos una familia súper grande. De mi papá somos como 80 familiares, entre primos, tías. ¿Y de los 80 no están en esto? Ninguno. Y de la familia de mi mamá somos como 150. Somos un montón. Y tampoco. ¿Y tampoco? Es una familia tradicional como antes de muchos hijos. Sí, sí, por supuesto. De muchos hijos. Y el único nieto de ambas familias que se dedica a esta parte cultural y artesanal. Tengo una prima que es artista plástica, pero todavía no ejerce al 100% la profesión, pero sí está un poquito... Más apegada. Ajá. Está en desarrollo. Aún es la única, pero prácticamente en cuanto a la tradición o la línea familiar, el único nieto de ambas familias. ¿Y qué se siente? ¿La responsabilidad de todo el liderazgo de la historia? Principalmente orgullo. Orgullo y mi identidad. Porque el orgullo, mira, yo he sentido, porque gracias a mi trabajo he tenido la oportunidad de viajar, que se siente muy padre que estás en otro estado y dices, soy de Tonalá, Jalisco. Es algo muy... Es mi identidad, ese es mi orgullo. Y también cuando sales fuera de México, aparte ahí se engloba todo, dices, soy mexicano y con ese... Es decir, soy mexicano, pero con mis raíces es como muy indescriptible el sentimiento. ¿Identidad? Exactamente. Me han tratado de lo mejor, he pisado lugares que nunca imaginé y conocido también a muchas personalidades y pues agradecido, porque pues todo es gracias a... Te lo ha dado la historia de... El trabajo. De nuestro barro, de nuestros... Exactamente. Manos trabajadoras de Tonalá. Muy trabajadoras. ¿Y a qué le asumes? Digo, es preocupante la cifra, porque si fuera estadista esto, pues entonces sería uno de 300, ¿no? Aproximadamente. Entonces, ¿a qué le asumes ese desinterés o el por qué ya no siguieron tus primos, tus familiares con esta continuidad? Mira, hay algo que también en lo personal me tocó como quebrar el molde, como quien dice. La cuestión artesanal o cultural en general siempre está muy asociada a... Pues a la pobreza, en pocas palabras, para no... Para englobar todo. Buscarle otra definición. Exactamente. Entonces, la mayoría de mis tías, pues el trabajo de la artesanía, pues es cansado, es... A veces que se ensucia uno. A mí eso no me causa ningún inconveniente, pero muchas de mis tías, incluso hasta mi mamá, tuvo esa plática de que váyanse a estudiar, sean profesionistas o ya no trabajen aquí en el taller. Yo tuve una... Como una confrontación con mi madre muy fuerte en esa parte. ¿Muchas gracias? En el que... ¿Sabes qué? Cámbiate de... No hagas esto, venos a nosotros, no nadie nos va a pensionar, no tenemos nada. Hasta cierto punto, bueno, realmente sí había mucho. Más bien era como el pensar. Para mí nunca fue un inconveniente el decir que fuera pobre. Yo creo que la pobreza y todo eso viene... Es mental. Es mental. La actitud. Sí. Mi actitud, este... Y lo digo con actitud porque mi madre de... A lo mejor en su desesperación y yo sabía que quería lo mejor para mí, ¿no? Me corrió dos veces de mi casa por hacer lo que yo quería hacer, por hacer lo que a mí me gustaba. Eso es una cuestión muy fuerte. Muy personal. Bastante. Porque esperas por lo menos el apoyo, si no de toda la familia, pues de lo más cercano, ¿no? Y no. Entonces, entre el orgullo, entre el querer salir adelante y en que es lo que a mí me gustaba, pues sí, trabajaba en tiendas. Bueno, trabajé en Hershey's, en la empresa de aquí que está en El Salto. Trabajé en Muebles América, trabajé en Coppel, trabajé en el Tianguis, en varias tiendas. Pero... ¿A la par de tu taller? Ajá. ¿O no? No, sí, a la par del taller. Sí, a la par. Ajá. Este, bueno, digo, yo empecé desde muy pequeño, llegó un punto en el que yo pasé a agarrar el pincel desde muy pequeño. Yo mi primer reconocimiento lo recibí a los once años. Siempre fue muy... Siempre me gustaba y yo sabía que lo podía hacer. Entonces, cuando tuve que salir a trabajar, porque estas cuestiones familiares tan fuertes, combinaba. A veces llegaba todo cansado de trabajar, pero eran más mis ganas de... pues de seguir soltando la mano, de seguir aprendiendo o plasmar las ideas que yo tenía en mente. Hasta el dale y dale. Mis éxitos empezaron, yo creo que a la edad de como de unos 22, 23 años, que empecé a ser conocido como... pues como joven. Realmente, yo creo que el joven, puede decirse más joven, es mi compañero Rigo Mateos. Tiene 35 años, me parece. Era como el más joven en cuanto artesano en la cuestión artesanía. En el ámbito artesanal. Ajá, en artesanía. Y después era yo, pero yo sí estaba más joven. Bueno, ya ahorita ya tengo mis 29 años. Es muy joven. Pero siempre fue mi paso, a lo mejor eran pasos muy lentos, pero muy firmes. Yo tenía mi objetivo muy claro y le pude demostrar a mi mamá que no hay por qué tener el estereotipo de ser pobre, de ser... ¿Cómo se puede decir? Como señalado o algo así. Que no es un sinónimo la artesanía de la pobreza. Exactamente. Mi mamá me dijo, así tal cual con las palabras, me dijo, nos metiste una cachetada y ni las manos metiste. Le dije, es que yo no buscaba, este, a lo mejor confrontar, sino más bien yo buscaba el entendimiento, ¿no? ¿Saben qué? Pues dije, pues deja que me equivoque. Si no me da, ya buscaré que... Pero era un sentimiento interno que te apasionaba y querías estar ahí. No era un capricho, no era que te obligaron. No. O sea, al contrario, tú estuviste ahí, aunque ellos decían, no, hijo, porque no hemos visto futuro. Exactamente. Actualmente soy un taller acreditado, este, a nivel nacional por Sectur, por la Secretaría de Turismo. Estoy certificado ante FONART, que es el Fondo Nacional para el Desarrollo de las Artesanías. Bueno, y pues conocido, ya aquí en el municipio, soy taller acreditado ante el SAT, este, porque pues ahora ya ves las cuestiones fiscales, las facturas, y todo me lo ha dado el trabajo. Todo. Eh, dije, me hubiera muerto de hambre, pues yo creo que, pues no, estoy bien. Te ves bastante repuesto. Exactamente. Nada más broma. Sí, este, entonces yo, yo demostré con, con hechos muy sólidos que no hay, por qué pelear una cosa con otra. Y creo que en lo que nos estás diciendo, entonces elevaste el trabajo, elevaste la artesanía a un plano profesional, a un registro en instituciones, a un trabajo. Quizá le diste ya esa combinación entre tu juventud y tus conocimientos actuales. Exacto. A la historia, al antecedente artesanal. Exactamente, y fue un plus. Realmente lograrlo es muy difícil, pero se puede. Eh, tengo dos acreditaciones por la Secretaría de Educación Pública también, para dar clases, si así lo deseo. Este, digo, son tantas, bueno, son acreditaciones, algunos talleres que hemos, que he recibido personalmente, precisamente para crecer en el taller, este, que da un plus, aparte del saber o venir de una historia familiar. Yo, por ejemplo, empecé a mezclar colores. Yo estudié cerámica, pero, eh, no cerámica en sí, sino más bien dirigida hacia crear colores. Yo creo mis propios colores. Hay personas que van a, a la tienda y sí también tienen una gama de colores. Ajá. Y los compras y hay que hacerlos, pero yo tengo más la facilidad de comprar, a lo mejor, cuatro o cinco colores primarios y generar los propios. Y desarrollar los propios. ¿Y cuándo se termina? ¿Cómo lo igualas? ¿O no vuelve a haber el mismo color nunca? No vuelve a haber. Hay diferencias. Ajá. Eso también les da, eh, pues, un estilo único. Por supuesto. Y sobre todo los diseños. Por ejemplo, mira, este, cuando yo empecé a poner colores, tuve también otra historia con mi padre. El trabajo anteriormente del barro bruñido era con colores grises porque era base de puras tierras. Entonces, se me ocurrió poner un pequeño maguey en una figurita verde. Mi papá fue, se molestó, pero su molestia fue tan fuerte al grado de dejarme de hablar un mes por utilizar un maguey verde en una pieza tradicional. Porque te estaba saliendo de la línea. Porque mi abuelo lo inculcó en eso. Así. O sea, que era el tradicional, que no había que salirse de, del huacal, como quien dice, ¿no? Ya, este, coloquialmente. Sí. Este, después, dije, a mí me costaba trabajo entender lo cuadradito que a veces pueden ser las personas, sobre todo las personas mayores. Y se entiende porque así fueron. Es su herencia. Criados. Ajá. Fue, fue la parte de la crianza así, de respetar. Y yo lo entiendo. Entonces, después que volvía yo a hacer cosas tradicionales con el maguey, ya como él lo hacía, y se tardaban de vender, pero las verdes se vendían muy rápido, con ese pequeño detalle. Tampoco. Y cuando me volví, veía volver a lo tradicional, me decía. ¿Qué te dijo? ¿Por qué no lo vuelvas a poner verde? Dije, parece mentira. Le dije, pero tú estás mismo. Te enojaste. Ajá. Nos peleamos. Era algo bien chistoso. Entonces, dije, voy a respetar la línea familiar del trabajo tradicional, pero hay otra vertiente. Y te fuiste a hacer una línea. Me fui por colores. Ahorita estoy trabajando con unos fondos, este, que voy a presentar este trabajo nuevo en la feria a la que voy a ir. ¿En dónde vas a estar? En la feria de los grandes maestros en el Club de Yates, en el municipio de Chapala, que celebra su 20 aniversario. ¿Eso cuándo es? Del 11 al 13 de noviembre. Órale, pues hay que irnos a una vuelta a Chapala. Realmente invitados, este, conozcan, es, son 75 artesanos de la República Mexicana, lo mejor de, del, 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 de la república. De todo el país. Entonces, voy a presentar otra idea más moderna todavía, pero muy elegante. Ok. Entonces, siempre voy buscándole, cambiando. Vas haciendo líneas completas, las vendes y vas creando nuevas líneas. Exactamente, entre líneas completas o figuras solamente de colección, que solamente se trabaja una, o en el caso de que sean seriadas, no pasan de ser tres piezas, dos, tres piezas. Pero hay una, hay una vertiente, más bien, hay un, hay, ¿cómo se puede decir? Hay una, hay, ¿cómo encauzar la artesanía hacia el modernismo? Sin perder la esencia, porque esto es algo más moderno, con un diseño tradicional que es el Nahual, pero luce el color. Platícanos de esta pieza que te trajiste hoy, Jesús, para aquí, para presentarnos. Es uno de los modelos que nacieron en este año, una idea nueva. La idea, mi primera idea era, era un, la forma de la luna. Eh, platicando con uno de mis clientes, este, extranjero. Dice, ah, hiciste queso. No era luna, era queso. Porque los vio sin pintar aún. Eh, bueno, dije, vamos a ponerle a la, a la pieza queso. Mi idea principal era que fuera una luna. Eh, pero sí es cierto, realmente tiene la forma como de, de, de un queso. Es una, es una figura más moderna, más sencilla, en el que solamente lleva un detalle en la parte frontal. Eh, decoraciones entre la mesa, o sea, tiene un. Sin fin de usos. Ajá. Bueno, principalmente es decorativo, pero se puede utilizar para cualquier espacio. Ok. Entre algo más rústico, entre algo más moderno e igual. Eh, algo que me funcionó a mí también como artesano y en la juventud y, y conforme a los años que adquiere uno un poco de experiencia, era hacer lo que el cliente necesita. Muchas personas en el municipio te dicen, ¿sabe qué? Pues este es mi trabajo y yo vendo esto. Y llega una persona, oiga, yo quiero hacer esto. Pues es que yo nomás le vendo esto. Es, es difícil a veces. Ya ahora ya más personas son un poquito más abiertas. Hay más flexibilidad. Pero a mí si me decían, oye Toño, este, ¿te animas a hacer esto? Ya sea el, eh, una escultura, eh, un color nuevo, una pieza nueva, eh, o un diseño incluso. Pues empezamos a practicar poco a poco, eh, personalizo figuras, este, de hecho creamos una pieza especial y se fue a Francia. Eh, fue una fachada completa para una persona donde incluía el buzón, eh, detalles como, en arcos como, eh, como si fuera, así como los cuadritos de Talavera, pero en barro bruñido para una casa en Francia. Fue un, eh, trabajo arduo, pero ya cuando, este, vimos el resultado, eh. Estaba increíble. Quedó, y vale la pena, eh, porque yo los ponía como retos personales. No con el afán de, de presumir, no. Todo es personal. En la parte, eh, bueno, mío, es, es un reto. Una vez nos pusieron, nos invitaron a una exposición de luchadores y había que crear un luchador de barro. ¿Cómo crees? Ah, fue, también dije, nunca he hecho, dije, le entro, quiero, quiero, este, eh, ver qué idea sale. Entonces, de una ollita que tenía, dije, los luchadores son gorditos, chaparritos, traen máscara. Bueno, porque es uno de los estereotipos, pues, de. De la lucha mexicana tradicional también, ¿no? Exactamente, los luchadores gorditos. De una ollita, eh, algo más o menos pequeña, lo tomé como base de cuerpo, lo demás se lo modelé a mano. Los pies, las manos, la cara, eh, y quedó más o menos así, como si estuviera hincado. Pero todo partía de una olla, o sea, de algo tradicional se creó una obra. Se vendió en el evento la figura. Era algo muy raro porque le puse tatuajes en las manos, puse algunos garabatos que yo creía que, para que se viera algo más, más al luchador, precisamente. Eh, y de ahí me di cuenta, bueno, aparte de que, pues, es la habilidad, pero saber cómo plasmar a veces esas ideas o cómo aterrizar. A veces es un poquito difícil, pero yo creo que la creatividad, no solo de los donaltecas, sino de los mexicanos, es muy fuerte. No tiene fronteras ni límites. Ajá. Entonces, aprende uno. Entonces, a partir de eso, pues, creo esculturas, creo, este, murales como tipo vitrales, este, para las paredes. Creo muchas, muchas cosas. Este, y todo con ese afán de que me superaba yo mismo. Ese era mi, mi pensamiento. Que yo me estaba superando y que me sigo superando y que me voy a seguir superando. ¿En qué momento, en qué momento, Jesús? Eh, tú sabes que ya acabó la etapa del aprendizaje y te sientes listo para entonces hacer colaboraciones en Francia y hacer nuevas... Pues mira, yo creo que la etapa del aprendizaje yo creo que nunca se termina. Sigues aprendiendo. Sigo aprendiendo bastante y, bueno, yo creo que hasta que Dios nos deje vivir, este, siempre el aprendizaje va a estar muy presente. Eh, más bien era que las habilidades empiezan a cambiar. A profesionalizar. Porque luego el término de grande maestro se adquiere con los años y la experiencia, ¿no? Claro. Este, pero por ejemplo, cuando yo sentía que, ah, que mi trazo había mejorado de, no sé, de cinco años hacia acá, que yo sentía que mi pulso era mejor, o, sobre todo el pulso, que cuenta mucho. Mira, a veces esta mano, pues tiende a temblar, pero mira, ya está bien marcado con, con el pincel. Entonces ya, cuando te das cuenta que la mano ya tiene el pulso, pues empiezas a crear mejores cosas. Eh, la primera colaboración que yo hice fue una pieza tradicional, eh, con un poquito de innovaciones y la figura se fue para Alemania. Eh, fue algo muy sorprendente que, que nuestro trabajo pudiera poder trascender. Eh, y quedó muy bien la figura. Entonces, a partir de eso, te das cuenta que no nomás es hacer una ollita, sino que tu talento y la imaginación te da... ¿Cómo, cómo llegan esos contactos? ¿Cómo llegaste a Francia, Alemania? Eh, esto por exposiciones, estuve en una exposición en, en el MAP, con sede aquí en Jalisco. Eh, eh, y tuvimos, tuvimos una exposición y de ahí vino una persona de Puebla, que se llamaba La Miscelánea. Creo, si mal no recuerdo. Y ese fue nuestro contacto. Ellos le entraron al proyecto a, a que se hicieran obras nuevas. Colaboré yo con tres diseñadores. Eran dos de Oaxaca y uno de, y una muchacha de Puebla. Eh, se creó entre nosotros cuatro hicimos la figura. Estas figuras viajaron a Alemania y allá se quedaron. No manches. Ajá, ese fue el contacto. Qué satisfacción, ¿no? Saber que está arriba. Y algunas otras, algunas figuras, pues, de mi autoría ya están en un par de museos. Eh, sobre todo, acabo de abrir mercado en Francia y en Londres, en dos tiendas, en el que cada, dos veces por año viene la persona, bueno, estas dos personas, este, vienen, llevan, vuelven a vender. Y estoy abriendo, este, mercado con una japonesa también, que tiene tienda en Japón. Eh, y sobre todo es que ahora ya mi trabajo es más reconocido. Gracias al gobierno del estado, me patrocinaron una página web. Ajá. Y me encargué de enviársela a mis contactos, a mis clientes, y la página, pues, ha sido, igual, compartida y más compartida. Entonces, eso ayuda. Es una herramienta. Ajá. No he necesitado, no he necesitado como pagar una publicidad para que, perdón, para que aparezca, pues, la página, sino que por las mismas visitas que tiene, si ponen barro bruñido, es de las primeras páginas que aparecen en ¿Cómo se llama tu página? Se llama Maestro Jesús, eh, no, Jesús Díaz Artesano. Jesús Díaz Artesano. Jesús Díaz Artesano. Jesús Díaz Artesano. Bueno, y bueno, con el triple W al principio, ahora ya ves que ya viene listo. Sí. Jesús Díaz Artesano, todo junto, punto com. Ok. Así pueden encontrar en la página web. Y está ligada con las redes sociales. Eh, Instagram, Facebook, sobre todo Instagram, que es muy visual, para esta parte de las fotografías. Ahí tienes todo tu contenido. Sí, ahí pongo fotografías o pequeños videos de los procesos de la elaboración de las piezas, de la pintura, de la quema del horno. Entonces, esto hace que se cree conciencia en las personas que quieren adquirir productos. No digo en adquirir conciencia, porque, pues, ya ves el tema del regateo. Muchas personas creen que la artesanía debe ser barata y la verdad es que no. Nosotros como artesanos trabajamos por necesidad y porque es nuestra forma de tener nuestro sustento, ¿no? Claro. No trabajamos por gusto y mucha gente cree que, mucha gente a veces está humillada con el trabajo por, ¿sabe qué? Pues yo nomás le pago tanto si quiere. Y no. Aunque poco a poco las cosas han cambiado. Y yo me refería a esta parte del regateo porque una vez me preguntaban, ¿cómo evitar el regateo? Le dije, mira, es muy difícil. No imposible, pero difícil porque yo creo que el regateo es parte de la cultura mexicana. Por ejemplo, yo voy al tianguis y le digo, pues póngamele otro limón o si me llevo dos kilos en cuanto. Porque es parte de nuestra misma identidad como mexicanos. Digo, lo que yo pienso en cuanto a la parte cultural es que si alguien desea adquirir una figura, hay que concientizar a esa persona. El trabajo. El esfuerzo. Que es un trabajo artesanal. ¿En esta pieza cuánto tiempo te llevaste? Más o menos, bueno, desde la chura al término cinco días. Ok. Pero cinco días en una figura y con una figura no comes. Entonces, es cuestión también de producción. ¿Cuál es su costo? Mande, perdón. ¿Cuál es su costo? De esta figura, mil quinientos. No, evidentemente no saldría el gasto del taller, de los gastos fijos de una figura. Exactamente. Entonces, hay que tener producción entre obras grandes, entre obras medianas. El mercado artesanal es muy loco. Yo creo que en general en todo. Muy variante. ¿Mande? Es muy variante, muy cambiante. Sí. Hay muchas personas que buscan miniatura, pero también hay personas que saben que yo prefiero pagar una obra de mayor formato a algo. Y hay que estar listo a lo que el cliente pida, ¿no? Yo en esa parte siempre cubro esas partes. Ajá. De algo pequeño, o algo mediano, o algo grande. Siempre me he manejado en esos tres niveles, que es un nivel, pues, de una economía más alta, que siempre, yo digo, son obras de colección. Un promedio mediano, que también no es tan caro. Y la miniatura, que es cualquier persona puede adquirir un producto. Mis productos más baratos cuestan 80 pesos. Ya. Entonces, yo creo que 80, 100 pesos por algún detallito. Un recuerdo. La calidad. Te lo llevas en tu bolsa. Por supuesto. Lo puedes exhibir bien. Entonces, también comprendo a veces las economías no son muy buenas. Hay que tener todo. Mira, uno como artesano, no nomás es artesano. Hay que estar en producción. Ahora uno con las redes sociales, le puedes, le mueves a la publicidad. Tienes que saber cómo poner frasecitas que motiven a la gente a adquirir. Sí. Esta parte de la mercadotecnia, pero también cómo administrar tus recursos, entre la comida, lo que es el taller, comprar materiales. O sea, uno como artesano está metido en una cuestión, pues, casi hasta empresarial. Eres un empresario, eres un emprendedor. Hay que dar de menos a más. La verdad. Son muchos rubros. Este... Y yo como joven siempre estudio en esta parte de aprender. Vamos a por un tema nuevo. A mí me costó mucho aprender. Lo último que aprendí fueron los temas fiscales, que son un poquito fuertes. Que sí, de por sí son cambiantes. Sí, y cada año hay cosas nuevas. Me tocó, bueno, me fue un poco difícil, pero lo logré. Comprendo perfectamente las leyes fiscales. Nada más que sí, ahí la cuestión es, pues, yo me manejo con un contador, con un sueldo mensual, porque también, pues, ya para generar facturas todavía no llego a tanto. Bueno, pero tienes el conocimiento general y le pagas a alguien por ese servicio. Exactamente. Principalmente saber, porque estamos muy mal informados. Y a nosotros los artesanos nos atacan mucho con esa parte. Debería de haber algún... ¿Regulación? Principalmente que dieran unas conferencias. Ya. Porque... O pláticas para que artesanos mayores, que a veces les cuesta un poco más de trabajo entender todos estos temas, nos atacan mucho en el que si te registras vas a pagar y no vas a tener dinero. La desinformación. Todos te van a quitar. Y realmente no. O sea, yo les digo a mis compañeros, ¿saben qué? Pues es el precio de tu figura, pero a esa figura le vas a subir un IVA. Que ese es el IVA que todos pagamos. Tú no vas a pagar de lo de tu costo, ¿no? Exactamente. Dije, para que no le pierdan de su precio... Más IVA. Más IVA. Más. Nunca sea menos, porque al final, pues, ya no sería ganancia. ¿Tuviste complicaciones para adentrarte en este mundo siendo tan joven? Sí. ¿O se te abrieron más fácil las puertas porque los demás te ayudaban? No, sí fue complicado. Fue complicado, este... En aquellos... Bueno, cuando tengo facturando casi tres años y al principio no sabía como de quién... Como de quién tomarme como referencia, ¿no? A quién preguntarle. Aquí en el municipio mucha gente es muy cerrada en el que no todos... O no te explican o no te saben explicar. ¿Te refieres a este mismo sector? O sea, hay una camaradería que algunos se ayudan, pero también hay otros que no. Ajá. A veces hasta por mal información también de ellos mismos o simplemente por no querer. Está raro, ¿eh? También esa parte. El síndrome del cangrejo. Yo me basé mucho en fomento artesanal, lo que anteriormente era el Instituto de la Artesanía Galesciente. Yo no era... Allá no era muy conocido. Entonces llegué como que a picar piedras. ¿Saben qué? Estoy joven, tengo mi taller. Necesito aprender. Quiero un curso o abrimos un curso. Yo me comprometo a atraer gente. Dije, yo quiero aprender. Ellos me ayudaron realmente con esta parte más fuerte o como adentrarme. Las bases. Cuando yo aprendí fue... Yo soy parte de la agrupación de herencia milenaria. El grupo de artesanos reconocidos que nos juntamos precisamente para... Principalmente para tener un lugar más digno de nuestras exposiciones. Ahí también se generaban temas. Y la mayoría de mis compañeros también ya empezaban a facturar. Entonces, para algunos era más fácil aprender y yo empecé a aprender de ellos. Bastante de... De mis compañeros de herencia milenaria. Y trabajamos en una tequilera hace un par de años para tequila azul. Clase azul, perdón. Tequila clase azul. Vendimos diseños y en el transcurso de los diseños que le... Que le trabajamos a la tequilera. La misma tequilera nos puso una persona especialista en el tema del... De la facturación. De la facturación. Ajá. Y ahí terminé de aprender. No manches. Con la tequilera que fue parte de nuestro aprendizaje. Aparte de que íbamos aquí a Tepatitlán a hacer los diseños. Teníamos una persona que venía aquí a Tónalá. Nos explicaba punto por punto y si no entendíamos se volvió a regresar. Hasta que nos hizo entender. Qué buen seguimiento, ¿no? Una compra completa. Exactamente. Y fue muy bien retribuido el... Por supuesto. El tema del diseño que se le vendió a la tequilera. Se van a generar creo que 50 botellas de edición limitada. De cada uno son 6 diseños. Y nos fue muy bien. Fue también una experiencia muy padre para mí. Esto gracias a la agrupación de herencia milenaria. Ajá. Pues cómo ves. Cómo es la parte, Jesús, donde... Híjole. Emerges en toda la historia y en toda la trascendencia, ¿no? Y entiendes en el crecimiento. Pero luego entonces, ¿por qué muchos dicen que no tienen apoyo? ¿Por qué muchos dicen que no se puede? ¿Por qué muchos dicen que la venta está muy mala? Pero entonces, ¿por qué tú sí fuiste y tocaste puertas y tú sí vendiste y tú tienes piezas y tienes colaboraciones? ¿En dónde está el meollo ahí? Por una cosa bien sencilla. Yo creo que no nomás a los tonaltecas, a la mayoría, sino yo creo que a muchos mexicanos. Tú al mexicano ponle algo aquí que se lo vas a dar y lo acepta. Pero haz que venga por eso, acá de este lado y no va. Muchas personas están acostumbradas a que les des las cosas y se les vas a dar las cosas que se las des así, pues, en la mano. Peladita en la boca, como dicen. Yo cuando empecé también tuve esa parte de mi papá que él me terminó de ayudar a mover ya bien la mano con el pincel y todo. Y me decía, igual, ya no hagas, ya no se venden, no vienen clientes. Le dije, bueno, si no vienen, yo voy a ir a buscarlos. Es que mi mentalidad siempre fue el buscar, el crecer. Sí. Yo nunca me quedé a que, simplemente para las cuestiones de los colores, si mi papá me veía mezclando, mi papá tiene un curso en el Instituto Cabañas, en el que también se enseñó a mezclar colores. Y me decía, no mezcles este color con este porque no te sale. Pues parece que me decía, hazlo. Ahí vas. Ahora sí que hasta no ver. Y si tú salías. Siempre fue mucho de, como de, de, de sobres. Si lo vamos a hacer, hay que entrarle con todo. Entonces, comprendo porque muchos compañeros míos me han platicado que la situación es difícil, que no se vende. Pero hay que tener las herramientas. No nomás es una producción de obra. Para una persona es difícil. Claro, a mí también me costó trabajo. Pero mi, mi, mi forma de pensar era de que si no aprendo, ahí me voy a quedar en el camino. O sea, tu visión fue ir haciendo esto. Sí, por ejemplo, una de mis herramientas muy, muy buenas fue el famoso clip para las tarjetas de crédito. Y no es tanto rollo. Tú vas, compras tu clip. Que hasta en el box lo venden ya. Si vendes, le aumentas un porcentaje. Si no vendes, no pasa nada. Yo tengo un clip también, precisamente, que por un apoyo de fomento artesanal me dieron el clip. Y es eso. Aparte, las instituciones de gobierno siempre te apoyan, aunque con la burocracia, pues a veces se pierde un poquito más de tiempo. Pero me llama la atención que has hablado y no sé, pero los conté, son tres o cuatro apoyos que has recibido hasta lo que nos has contado. Porque has estado ahí buscándolos. Exactamente. Si no, pues no llegan a tu casa. Sí, de hecho, mira, una de las relaciones más fuertes que yo tengo es con Fonart a nivel nacional. Aquí en Tonalá se perdió la línea de Fonart porque cerraron todas las oficinas centrales a nivel nacional. Y nadie supo dónde quedó la bolita, ¿verdad? O sea, dónde había contacto. No hay oficinas, pero sí existe a nivel nacional. Sí. Ok. Y hay una dependencia que se encarga, que, bueno, ya te platicaré también los pasos ahí que pasaron. Resulta que me invitan a una exposición al Senado de la República, a mí y a mi mamá. Dije a mi mamá, vámonos. Estaba el trabajo en el rayón un poco tranquilo. Dije, podemos vender. Nos desestresamos. Son exposiciones muy buenas porque te pagan el hospedaje, el alimento va por completo, el viaje de la mercancía de vuelta. Entonces, es un apoyo muy bueno, la verdad. Lo único que esperas es ganar. Exactamente. No gastas. Entonces, dije, pues por lo menos nos divertimos. Descansamos principalmente. Ajá. Entonces, nos fuimos al Senado, sí hubo ventas muy buenas, los últimos tres días ya estuvieron muy tranquilos. Entonces, yo encargué mi puesto, porque no me dejaron a un lado de mi mamá, me tocó con otros compañeros. Encargué mi puesto y me fui a la aventura de la Ciudad de México. Me pregunté, ¿dónde está Oficina Central de Fonart? No manches. Me perdí en el metro, tuve que tomar taxi. Fue un rollo, pero llegué a Oficinas de Fonart. Ajá. Anteriormente estaban en Avenida Patriotismo. En estos días vi que se cambiaron. No sé dónde están actualmente, que igual ya nos lo dirá Fonart. Pero de estar en el Senado por Paseo de la Reforma, fui a dar hasta un poquito más adelante de lo que es Chapultepec por Avenida Patriotismo. Y llegué. Llegué, me presenté con la persona que estaba encargada en ese momento, en la tienda. Me presentó al director de Ferias y Exposiciones, a la señorita de compras. En aquel entonces a la directora Liliana, que era la directora de Fonart, ahorita es Emma Llanes. Y yo me fui, me di a conocer, mira soy de Tonalá, estoy en el Senado, me gustaría saber qué apoyos nos tienen. Ya perdimos como el contacto de la oficina. Y la señora se quedaba así de como que, no, nunca vino nadie, así como que a preguntar. Me traje el teléfono de las personas pues que yo necesitaba. Y actualmente una vez o dos veces por año, Fonart me invita a Ferias Nacionales. Porque yo tuve mi iniciativa de ir a buscar. De ir a tocar puertas. Exactamente. Muchas personas, no, yo no voy. Pues ni siquiera les hubiera abierto la mente, quizá estaban en la Ciudad de México. El grado fue en el que, en esa administración del ayuntamiento, que fue la administración pasada, no tenían los contactos y se enteran que yo los tenía. Y oye, pásanos los contactos. Y le dije, miren, con toda la pena del mundo, no se los voy a pasar. Le dije, no se ve bien que un director diga, saben qué, me pasaron tu contacto, pues mejor ve a hacer presencia y tú como director qué apoyos nos puedes traer a nosotros. Sí, institución con institución. Exactamente. No era como cuestión de envidia, no, pero yo sentía que de veras si querían ayudarnos, tenía que ir a dar la cara al lugar donde nos apoyan a nosotros como artesanos, ¿no? Entonces, mi caso fue muy raro para la directora, porque digo, yo fui, toqué puertas, pregunté y ahora cada feria que nos invitan dentro de las mismas ferias nos hacen compras, es la Expo y si llevas alguna obra que quieras escribir para el concurso, pues de una vez se queda dentro de, en la inscripción. O sea, que nos estás diciendo, todo es posible, solo hay que buscarlo. Es difícil, claro, pero se puede, se puede. Yo soy como el ejemplo de que de veras, no más es cuestión de voluntad. Yo sabía, yo dije, yo necesito estar conectado con Fonar porque yo sé cómo apoyan a los artesanos. Sabes que es una buena vía, es una buena herramienta para ustedes. Exactamente. Yo a las ferias que he asistido de Fonar, todas, 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 todas son buenísimas. ¿Y te gusta andar en las ferias? ¿Te gusta andar en las exposiciones? Mira, conoces personas nuevas, conoces lugares nuevos. Ahora sí que respiras otros aires, ¿no? ¿A dónde has ido? Todo aquí, he sido aquí, bueno, la mayor parte siempre es en la Ciudad de México, pero en diferentes lugares. La primera vez que me invitó a Fonar a una feria fue a la UNAM. Me fue a la UNAM una semana a la Feria de la Esfera. Cada año, bueno, antes de la pandemia, cada año se hacía la Feria de Esfera en la UNAM, en el Edificio de Economía y Administración. Entonces, normalmente iban los maestros de esferas, pero de vidrio, de Puebla y de Michoacán, y no los habían tomado en cuenta en cerámica. Entonces, fui al primero que me invitaron como artesanía en cerámica en llevar esferas. Era un boom, una esfera de cerámica. Yo en tres días vendí mi producción de esferas que llevaba. No manches. Y tenía más obras, pero las esferas se vendieron por completo. Sé que tienes colaboraciones también internacionales, ¿no? Con marcas muy reconocidas que nos platicaste. Pues trabajamos para Cartier. Por ejemplo. Gracias también al contacto de Fomento Artesanal de aquí, de Guadalajara, del Estado de Jalisco, llega la propuesta de Cartier para colaborar con la marca. Y resulta que a la persona a la que iba designado el trabajo, desiste por el exceso de trabajo. Automáticamente entra mi nombre. ¿Sabes qué? Este tesano no puede, pero acá hay otro igual con una calidad. Y me toman en cuenta. Yo sabía que yo no podía solo y invité a colaborar a otro compañero, Ismael Fajardo, del Rosario. Y ambos hicimos una edición limitada de 200 piezas para Cartier. No manches. Tres piñatas. Eran tres colores de piñatas diferentes. El modelo fue una piñata porque era algo muy mexicano. Es igual que aquí, cuando vas a tu tienda de conveniencia, pues te regalan tu calendario por la preferencia de la tienda. Entonces, allá las piñatitas se entregaron solamente para 200 clientes exclusivos. Ok. Y yo me di cuenta que ahí no existía la pandemia. Yo no me imaginaba lo extravagante, lo exorbitante que es una tienda como Cartier. Conocí a las tres dueñas, tres francesas completamente muy amables, que le apostaron porque no fue un producto barato, sino que sí hubo un contrato legal para que ambas partes se protegieran. Porque hubo compromiso. Las tres dueñas nos comentaron que era la primera vez que artesanos mexicanos le cumplían a la marca. Entonces, no solo quedamos bien yo y mi compañero, no. Ahí se tomó en cuenta Tonalá. ¿Saben qué? Tonalá ya nos cumplió. Que esperemos que en algún momento se vuelva a generar una colaboración con Cartier. Y no conmigo, sino con alguna otra persona. Pero Tonalá quedó reconocido que para Cartier sí cumplimos. Entonces, estuvimos en la tienda de Cartier en Ciudad de México. Y lo bonito era que llegaba el cliente en una cierta compra de una cantidad enorme. ¿Cuánto? ¿Te acuerdas? Creo que era arriba de 5 millones de la compra. ¿Cómo crees? Para que te reglara tu piñatita. Entonces, llegaban conmigo. Yo personalizaba la piñata con el nombre de la persona. La piñata venía en una cajita de cristal. Muy elegante. Cartier. No, no. Yo de verdad me quedé con los ojos cuadrados de ver las sumas que se gastan. Y qué bueno que haya personas que lo puedan adquirir, ¿no? Por supuesto. Pero para mí fue... Y ustedes ahí personificaban y entregaban. Explicábamos un poquito rápido la técnica en la que hicieron las piñatas y luego les agregábamos el nombre. La gente... Porque era un producto 100% hecho a mano. Y creo que el artesano que los fabricó... Una semana estuvo mi compañero Ismael y otra semana estuve yo. Estuvimos dentro de la misma... ¿Sabe qué? Somos de los que hicieron las piñatas. Les firmamos y aquí tienen su regalí. Qué padre experiencia. Una experiencia muy buena. Aparte de que nos trataron... Uno como artesano no está acostumbrado a eso. Nos hospedaron en una suite. Cada quien personal. En la colonia Roma. Nos tocó conocer artistas caminando por la calle. Fue algo bien padre. O sea, los trataron como se merecen. Como artistas. Sí. Porque realmente siempre... En esta parte de la artesana que decía. Hay como que sus... Como que subajan hasta cierto punto. Entonces llegas a una tienda que te... Pues te da esa proyección que realmente te mereces, ¿no? Sí. Y es contradictorio hasta para uno mismo. Oye, pero ese tipo de experiencias abren tu mente. Sí. Muy cañón, ¿no? Dicen, si puedo. Si estoy aquí sentado y mi pieza se va con alguien que paga estos millones. Puedo hacer esta y más colaboraciones. Y todas las personas amables. Muy, muy amables. Porque entraba todo tipo de persona de mucho dinero. Y me recuerdo que había pláticas. Aparte de detallar la piñata. Y casi todas las personas que llegaban a firmar la piñata. Contaban historias muy bonitas de que veían cerámica de tonalá en todas partes del mundo. En Alemania, en China, en Japón, en España. O sea, sí, sí. Somos una referencia. Nos decían, ¿sabes qué? Yo hice mi maestría en Europa y vi cerámica de tonalá. Entonces, era bonito que aparte de que estabas ahí representando tonalá. La misma gente de ahí te decía que veía la cerámica en otros países. Entonces, fue una de las mejores experiencias que yo he podido tener gracias al trabajo. Increíble, por supuesto. Muchas felicidades por llegar a esos niveles. Y seguramente estoy, digo, tienes 29 años. Ya has vivido, ya has participado ahí. No sé dónde más vas a llegar. Seguramente muy lejos. Mira, hemos trabajado en ediciones muy especiales. Y bueno, en la parte que decía de los museos, fue algo bien padre también. Vino la directora de Fomento Cultural Banamets, la señora Cándida Fernández, que es una institución muy importante artesanal a nivel nacional. Y la encargada del Museo de Arte Popular en Santa Fe, Nuevo México. En el recinto, precisamente, de herencia milenaria, estaban expuestas obras de 20 de nuestros compañeros, incluido un servidor, para buscar figuras entre lo personal de sus colecciones y para los museos. Y el único que vendió dos obras fui yo. Una se fue para Fomento Cultural Banamets y la otra se fue a Estados Unidos. Y también ahí están. Me dicen, ¿sabes qué, Toño? De todos los que estábamos aquí, se ven nada más dos obras tuyas. Obviamente, la retribución económica fue muy buena porque eran figuras de formato único. Pero el hecho de que me tomen en cuenta o que guste mi trabajo... Es tu mejor pago, ¿no? Mucho mejor que lo que me pudieran dar. Claro. A veces las cuestiones más personales, que no son como pagadas... Al final de cuentas, yo creo que nos vamos a llevar. Esos sentimientos. Tuve la oportunidad de dar un taller para niños con síndrome y me quedó muy marcado porque son personas muy cariñosas. Llegaban y te abrazaban. Precisamente fue en una de mis salidas cuando, gracias también a esto y a la Secretaría de Cultura, que viajé a Colombia, que viajé a Colombia, estuve una semana en Bogotá y otra semana en Medellín. Y en Medellín me tocó este grupo muy especial, que es una experiencia que a veces es como muy indescriptible. Yo me quedé, es más, casi casi hasta con lágrimas con el grupo. Porque no es una experiencia fuerte, sino muy satisfactoria. Te enseña mucho. El trabajo da esa pauta de, por ejemplo, yo muchas de mis emociones las puedo expresar en el trabajo. Y estos niños con el síndrome expresaban el sentimiento o su espíritu en una figura. Niños que nunca habían agarrado barro. No, no conocían la técnica. Exactamente. Entonces, qué bonito que gracias a todo esto haya tanta experiencia y que siempre queda marcado Tonalá. No solo el nombre mío, porque yo creo que embajadores podemos saber. Y aquí en Tonalá hay muchos. Pero lo bonito es que queda en un lugar tan bonito Tonalá. En el mundo. Digo, y lo dices, hay muchos embajadores, hay muchos artesanos. Sin embargo, el mundo es inmenso. Si hubiera mil embajadores de Tonalá, hay un lugar para esos mil en el mundo. Exactamente. Y tú ya estás en muchas partes del mundo. Me siento muy halagado a veces en esa parte. Este, mis obras yo creo que sin dudarlo. ¿Tienes un mapa? ¿Sabes dónde están tus obras? En la mayoría llevo un registro y sin lugar a dudas en los cinco continentes. ¿En serio? Lo más lejos que llegaron mis obras fueron a Sydney, Australia. Fue del año pasado. Se enviaron a un hindú que vive en Australia. Varias obras. Es hasta lo más lejos que tengo registrado. Pero estás en los cinco continentes. En Sydney, Australia. Entonces, digo, wow. ¿Hasta dónde? Y bueno, en Europa, sobre todo en la parte de España, Francia, Holanda, hacia el oriente, en lo que es China y Japón. Hay una fuerte también cantidad. Tenía una japonesa buena compradora que después de la pandemia le perdí un poquito el rastro. Espero nuevamente poder conectar con ella porque ella se encargaba de hacer los envíos. Hizo un catálogo de artesanos. Los ponía a la venta allá en Japón. Y después decía, ¿sabes qué? Ya se vendieron estas obras. Tráemelas aquí. Te las pago y yo envío. Todo era muy legal. Muy buen apoyo. Y facilitaba para todos. Exactamente. Ahorita, yo supongo que fue. Ojalá no le haya pasado nada por las cuestiones de la pandemia. Que, bueno, al final de cuentas, pues no sabe uno, ¿verdad? Sí. Pero, pues todo esto, digo, bueno, en Estados Unidos, pues todo el Estados Unidos es de mis mercados más fuertes. Sudamérica, obras tengo en Argentina, en Perú, en Chile, en Colombia, en Venezuela. No manches. Tengo todo. Actualmente trabajo con Grupo Escaret. Y pues ahí se comercializa a otras partes del mundo que ahí sí ya no tengo como un registro. De seguimiento. Pero fue, es algo muy padre que te das cuenta que todo aquel esfuerzo, porque claro que hay días que uno dice, voy a tirar la toalla o ya no se está vendiendo, que a veces entran conflictos familiares. Dice uno, hoy ya, ahora sí ya. Pero luego viene la motivación. No, pues volteas un poquito atrás y vuelves a nacer, ¿no? Exactamente. Y dices, voy otra vez. Entonces, a veces es muy bueno, a lo mejor sí tomarte tu tiempo y hacer como una recapitulación de todo lo que se ha logrado. Mira, fue algo muy bonito que fue ahí cuando yo entendí que aprendes como que ya empiezas a trascender. Hubo una exposición con una maestra de la preparatoria que nos invitó a tres de sus alumnos a lo largo de su trayectoria como maestra para hacer una colaboración. Eran dos artistas plásticos y yo como artesano. Entonces empieza, fue la inauguración, leen los currículums de cada uno, al final dejan el mío. Y fue media, más o menos una media hora de mi currículum. Y entonces empiezas a recordar. Sí, es cierto, todo eso ha hecho. Y dices, guau, hasta en ese momento que yo, precisamente es algo muy personal, hasta en ese momento que yo escuché el currículum, ahora sí que como dicen aquí, me cayó el 20. Sí. Entonces digo, qué bonito y que empiezas a ir checando, porque es un recorrido difícil. Muy largo. Y cuando lo tienes hay que mantenerlo, hay que mantener, por ejemplo, calidad, no bajar el trabajo, siempre seguir innovando. Hablabas de la pandemia, te tocó vivir ese momento y hay que... Muy difícil, porque el sector artesanal yo creo que fue de los más afectados, principalmente por una cosa bien sencilla. La artesanía no es un producto de primera necesidad. Claro. Con eso nos acabaron. Y el mercado se paró y bueno. Exactamente. Yo creo que todos salimos adelante, pero fue difícil. Pero mira, aquí estamos, que es lo mejor. Fíjate que me hago una retrospectiva de lo que has hecho y dices desde los 11 años a los 29, pero quiero hacerte una pregunta. Todo esto es lo que ya has hecho, pero ¿qué está pasando por tu mente que quieras que llegue por tu vida mañana? Pues mira, yo creo que la mente siempre divaga muchas cosas. Uno de mis sueños muy fuertes es que alguna de mis obras pudiera estar en algún museo de Europa, porque hay mucha cerámica tonalteca, sobre todo en el Museo de las Américas, en el Museo de las Américas, en Madrid, España, que es ahora sí que todos los tesoros de América que se llevaron para España. Hay obras coloniales de Tonalá, Jalisco, obras impecables y para mí sería muy grato poder trascender en esa parte. Mira, mucha gente, yo les digo a las personas, mucha gente dice que la magia no existe, pero pues que volteen a ver las manos. Lo que plasman y lo que hacen. O el ser eternos, imagínate las personas que pintaron esas obras que están en Europa, de este pueblito. A mí me da mucho orgullo mi pueblo porque en la zona metropolitana a veces como el municipio al que menos quieren apoyar, porque lo he vivido, me ha tocado estar en conferencias con los dos últimos gobernadores que hemos tenido. Y veo a veces como el menosprecio hacia Tonalá. Como se le hace menos a Tonalá. Ajá, entonces luego te das cuenta cómo se puede trascender. Es una eternidad, es algo bien padre que tú te mueres. Por ejemplo, aquí en Tonalá, personas como Don Amado Galván, que trascendió y sigue hablando de él. Yo creo que eso es como el nunca morir. O sea, sí, tu cuerpo físicamente no existe, pero tu obra, tus acciones siguen. Vivas. Eso yo creo que es lo mejor. Lo que buscas. Exactamente. Lo vas a lograr, Jesús. Lo vas a lograr. La verdad es que se nos fue rapidísimo el tiempo. Lamentablemente ya terminamos el tiempo del formato que manejamos en Entrementes. Pero de veras que estamos muy impactados con lo que nos contaste. Estamos muy contentos de conocer tu historia. Y de que seguramente a muchos artesanos y a personas que quizás estaban también teniendo esta duda de si seguían o no con el legado de la familia. Aquí mostramos que un joven de 29 años pudo romperla, le pudo hacerla, pudo crecer y está buscando abrir nuevos nichos. Y le está yendo muy bien de esto, ¿no? Muy bien. Entonces que los jóvenes y que las personas de Tonalá que están en el ámbito artesanal vean que sí hay forma de crecer. Siempre hay tela. Y aquí yo creo que lo que nomás nos sobra es creatividad e ingenio. Totalmente. Sí, es algo muy de resaltar de nosotros los tonaltecas. Gracias. Pues muchas gracias. ¿Algo que quieras decir para despedirnos a nuestras cámaras, amigo? Pues principalmente a la juventud que no se dejen rendir. Son momentos difíciles, la vida sube y baja, pero pues en las subidas y las bajadas avanza uno, ¿no? Por supuesto. Que todo es a base de mucha constancia. Constancia y esa dedicación de tener un objetivo muy claro. Y a partir de eso las cosas vienen solas. Y bueno, principalmente agradecer este tiempo, el espacio dedicado a mi persona y a mi trabajo. Que siempre estoy muy orgulloso de hablar, no de mí, sino del trabajo y de mi pueblo. De lo que haces. No, hombre, gracias. Yo creo que nos aventamos otro programa sin problema. Te esperaremos más adelante para que nos platiques lo que faltó. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Y pues vamos a promover ahora a través de Entrementes el trabajo de Jesús Díaz y la artesanía de Tonela. Y seguramente también llegará a otros rincones. Claro. Estamos a la orden. Gracias. Pues con eso terminamos. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen en Entrementes. No se olviden de suscribirse, de darle a la campanita, de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y pues ya lo escucharon. Todo es posible, todo se puede, solo hay que salir a buscar y a tocar la puerta. Hasta luego. ¡Gracias!